Siendo una de las tradiciones más antiguas del municipio de Misquehuala de Juárez, la celebración de la poneiquita bandera en honor a San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino marcan el inicio de los festejos de Carnaval 2020 en dicho lugar, a través de expresiones prehispánicas donde el objetivo primordial es la fertilidad de la tierra. Las fiestas comienzan ocho días antes con una peregrinación de varones a los cerros de Tetepango y Ajacuba para traer flor de encino. Con ellas se confeccionan los adornos de la ermita dedicada a los santos patronos, rosarios y brazaletes que se utilizarán en la ceremonia. Fue así como floreros de San Nicolás de Tolentino partieron la tarde del pasado viernes 7 de febrero para dar cumplimiento a su promesa, regresando al día siguiente con racimos de flores frescas y coloridas para el gran festejo. Vamos a ofrecer este santísimo rosario al señor San Nicolás, a nuestro padre Jesús y a nuestra madre Santísima María. Vamos a pedirle por estos floreros que se van el día de hoy a colectar la flor para la fiesta de poneiquita bandera de señor San Nicolás. En este momento de oración vamos a pedirle por cada uno de ellos porque los ayude en su camino. Vamos a pedirle por sus familias, por sus hogares de cada uno de ellos. Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador, padre redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las acciones de ofender, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción a todos mis pecados. Así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que me los perdonaréis por los méritos de vuestra próxima sangre, pasión y muerte. Me daréis gracia por enmendarme y preservar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Unos se van y otros regresan, pues un pequeño grupo de floreros que partió desde más temprano retornaron con las flores que con fe y devoción recolectaron para honrar a San Nicolás. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Llegó! ¡Llegó! Todavía madre mía!! ¡Oh ser tu varejo! ¡A la amicitad! ¡A la patria celestial! ¿La cena? En crúzcobio por favor, usted cuando no sale déjeme decirlo ¡En presasamos! sea poquita Llegada la tarde del día sábado a las 3 pm reunidos en la Cruz de la Colonia La Vega mayordomía y mujeres del barrio de Tazwadá ya esperan la llegada de sus familiares para que juntos en procesión lleguen hasta el altar a entregar la flor Jesús rey del cielo está en el altar su cuerpo, su sangre nos da sin cesar su cuerpo, su sangre nos da sin cesar borra con tu sangre cordero de Dios borra con tu sangre cordero de Dios con tu sangre, su sangre nos da sin cesar con tu sangre, su sangre nos da sin cesar Los vecinos salen de sus casas a saludar al santo patrono otros más observan atentos a su paso por la avenida principal y con el sol a tope los floreros y sus familias acompañados por la imagen de San Nicolás de Tolentino Peregrino logran por fin culminar con su encomienda 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 todos gracias mil gracias te damos que nos dejas de llegar todos con gusto venimos a tu santísimo altar a tu santísimo altar venimos a obsequiarte nuestra flor nos pusimos en camino para admirar tu hermosura ahora sí mi padrecito ya estamos todos aquí padre mío San Nicolás mi promesa ya cumplí mi promesa ya cumplí gracias mil gracias te damos que nos dejas de llegar todos con su encomienda todos con gusto venimos a tu santísimo altar a tu santísimo altar a tu santísimo altar gracias mil gracias gracias mil gracias te damos que nos dejas de llegar todos con su encomienda todos con su encomenda Todos con gusto venimos a tu Santísimo Altar, a tu Santísimo Altar. Padre Mielo San Nicolás, mi promesa ya cumplí, mi promesa ya cumplí.